La verdad que el viernes no pudimos hacer pie en la cancha, no sabemos por qué, a veces nos pasó durante el torneo, pero bueno, creo que siempre nos repusimos bien y hoy pudimos, más allá de haber ganado o perdido, pudimos sacar un poco la vergüenza deportiva y ponerlo enfrente de ellos, que son un gran equipo, y bueno, pudimos llevar el partido, creo que lo cerramos mejor, pero me parece que somos más parecidos a este partido que al anterior. El ejemplo, si se puede decir ejemplo, el de poder cambiar de un día para el otro, para los más chicos, es decir, perdés un partido por mucho, pero al otro tenés que cambiar el chip automáticamente. Sí, sí, totalmente, o sea, las series son a cinco juegos por eso, nada se decide en un partido, ninguna serie se decide en un partido, pero bueno, es difícil, con la derrota que tuvimos el viernes, la verdad que es difícil, tenés que estar tranquilo, tenés que estar más unido que nunca, creo que lo hicimos como equipo, que es lo importante, después, como te digo, más allá de haber ganado o perdido, creo que poder representar a Racing y nosotros mismos, darnos el valor de todo el trabajo que hicimos en el año, me parece que eso era lo importante, después, podés ganar o perder, pero perder la manera que perdimos el viernes no nos deja para nada bien. La estadística de Pico como local indica que si el visitante queda menos de 70, gana Pico, después si pasan esos 70 puntos, lo gana el equipo visitante, ¿tenían esa fe en ese sentido de decir, bueno, hay que hacer más de 70? Nosotros siempre planteamos los juegos de 70 puntos, ya sea en la cancha de Pico, en la cancha de Racing, para nosotros la vara de 70, 75 puntos, nosotros sabemos que si dejamos al rival en ese goleo, tenemos mucha chance de llevarnos el juego porque tarde o temprano las armas en ofensiva aparecen, el viernes no lo pudimos hacer, creo que hoy lo pudimos hacer y bueno, después, con el cierre por ahí, extendimos un poco la diferencia que tampoco es real. Uno lo siente como periodista, le gusta el ambiente, en todos los estadios estuvo lleno, bueno, en la vuelta también, es increíble esta serie, ¿no? Sí, sí, sin duda que nosotros sabíamos que veníamos a jugar un ambiente muy hostil, una cancha con tremenda localidad, ya hace muchos años desde que juega en el Federal, yo lo he enfrentado en el torneo Federal y era lo mismo, entonces sabíamos que iba a ser un hervidero y bueno, teníamos que usar eso también como combustible para poder estar con energía y bien plantado en la cancha. Gracias a usted. Apagó de tres, buscó de tres ahora, Lucho de tres, triple, triple, tiene memoria para Fernández, le hizo bien, va Matías con el ganchito y arriba, convierte el conjunto del académico fútbol con Cravero. Tobías, buscó para un lado, para el otro y convirtió, dos puntos más para Coco Salabardo, vio el callejón arriba con Tablero y adentro, dos puntos más para el conjunto de Palvo, dice algo que quiere penetrar, juega para Núñez, va Matías arriba con ganchito y el doble, para el conjunto de Coco Salabardo, jugó para Everhart, Facundo solo de tres, arriba, va Everhart, triplo, 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 juega para Peloroso, Peloroso para Cravero, tendrá que tirar arriba con Tablero y sobre la chichatías con la marca de Coco Salabardo, buscó para Rosende, arriba Rafa y el doble para la cara, Coco Salabardo casi la pierde, la recupera Coco, amaga de tres ahora, va Coco de tres, Coco, 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 Pedro Di Salbo, quiere penetrar con la marca de Cravero, va Pedro, doble, 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 dice que le cometía falta Di Salbo, va a penetrar, arriba, Rossi, buscó y convirtió, tercer cuarto, Rossi, juega para Sanz, arriba la zona de la pintura, Tablero y adentro, dos puntos, Lucho Silva, cortina de Rosende, Lucho que busca para Rafa, Rafa que va arriba, Tablero, doble, haciendo lo personal, buscará el callejón arriba y convierte, dos puntos más para Rafa, 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 bandeja, arriba, gol fue Augusto, no pudo ser, corrige Felipe Bonfigli con Tablero y el doble cuando hay uno, descarga para Lucho, Silva, Baluciano de tres a la carrera, arriba, triple, triple, hacia el centro, vuelve acá la cortina de Núñez, Núñez que fue arriba, doble y falta, Silva va de tres, arriba, Shelby no pudo ser, rebote de Biceño, el doble para el conjunto de Remolina, Nico que intenta penetrar, arriba de espalda, la falta, sí señor, el doble para el conjunto, dice que Pico hace rato que no convierte, Salabardo de tres, Coco buscó, triple, 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 triple para Núñez, lo ve solito Lucho, Silva que va arriba, Lucho, Tablero y adentro, dos puntos de Remia, 68, 64, la bola adentro para Lucho, Silva, doble y falta, doble, descarga la zona de la pintura para Cravero, va Tobías y la marca de Núñez, arriba Cravero, intenta penetrar, juega para Cravero, bandeja con mano izquierda y el doble para el Tablero, juega para Remolina, el pez de tres, arriba el pez, triple, 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 triple para Lucho, después los datos de tres, Bonfigli de tres, triple, 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 a una distancia bastante importante pero convirtió a tres puntos, Silva para Núñez, Núñez para Rosel, 76 para Racing, 71 para Pico, cuatro minutos para el cierre, Eberhard, pide la cortina de Cravero, va Facundo, lo tiene solito a Rossi, pegaba en el nombre de Racing por eso la salida del fondo para el conjunto de Pico Fútbol, pide la revisión, Fernando Rosanova, si la va a pedir cuando también se